Esta noche tenemos una mujer que tiene belleza, gancho, genio, lo sabe el mundo, guapísima, estupenda, la reina del Po español, con todos ustedes, sin miedo, Soraya. ¡Es aplauso! ¡Es aplauso! Con mi humildad, y no voy a despreciarte, pero es aquí, en un minuto más, ahora eres tú quien va a escuchar. Voy a vivir sin miedo, y volveré a ser yo otra vez, ya no sé quién soy, desde que te encontré. Voy a vivir sin miedo, voy a quererme otra vez, quiero sonreír lo que porque y yo que voy a vivir sin miedo. No me daba cuenta, perdí la ilusión, la tristeza me pegó, y llegué a perder el rumbo. Aún me vuelto a ver por fin la luz, de pronto fría cuando no estás tú, y me siento más libre. La vida es, la vida es, un lugar para aprender, no tengo tiempo, que perder, todo libre. Voy a vivir sin miedo, y volveré a ser yo otra vez, ya no sé quién soy, desde que te encontré. Voy a vivir sin miedo, voy a quererme otra vez, quiero sonreír lo que porque y yo que voy a vivir sin miedo. ¡Ale, sí, bro! No sé quién soy, desde que te encontré. ¿Cómo dije? No sé quién soy, desde que te encontré. No sé quién soy, desde que te encontré. No sé quién soy, desde que te encontré.